¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Estela Cat y es un gusto estar por aquí contigo en un videíto más. El día de hoy les traigo unas super mega compras de todo un poquito. Les voy a estar mostrando en este videíto ya que pues como que ya no me da tiempo estarles haciendo un videíto pues de cada de cada cosa. Entonces les voy a estar mostrando lo que es mi campaña 2 de Avon, unas compritas que realicé pues en la chula app, otra comprita que realicé en Mercado Libre y también pues lo que me compré de Oriflame y pues por allí otra cosita. Así que pónganse super cómodas porque este video probablemente esté un poquitillo largo. Y bueno vamos a comenzar con la cajita de Avon. Como ustedes saben pues yo me desaparecí casi todo el mes de diciembre de Avon. Ya no le subí nada de Avon y de verdad que las extrañé muchísimo. Pero bueno pues ya estoy por aquí con Avon, con mi cajita de Avon Campaña 2. Yo por aquí ya tengo abierta mi cajita de Avon de Campaña 2. Así es como viene pues mi cajita, vienen pues todos estos flyers para lo que vendría siendo pues la venta, la venta de San Valentín de Febrero. Vienen muchísimas cosas pues bonitas, nuevas, catálogos y todo eso. Vean estas son las nuevas tintas que pues va a haber de lanzamiento en Avon. Son estas tintas Power Stay y bueno pues yo me encargué las tintas Power Stay chicas que van a ser lanzamiento en Campaña 4. Y esperen próximamente videito pues de estas tintas aquí en el canal. También me estuve encargando lo que es esta base de maquillaje mate real. Recuerdan que en la ocasión pasada les mostré pues lo que fue el lanzamiento de la base en barra pues de esta línea mate real. Que por aquí les voy a estar dejando esa reseña. Me gustó muchísimo esa base en barra. Y ahorita pues me encargué lo que es esta base líquida en el tono medium beige. Así que acompáñenme pues a ver esa reseñita que les traigo pues para ustedes próximamente también. Al igual que pues también me estuve encargando los Delicious Glow. Que son estos labiales de aquí que son metálicos. La verdad es que me llamaron mucho la atención. Se ven bonitos. Y también van a ser pues nuevo lanzamiento en Campaña 4. Obviamente pues también se los estaré subiendo por aquí en el canal. Y por último me encargué pues este perfume que es el Rare Flowers o Solar Narcissus. De esta línea Rare Rare. Y bueno como ustedes saben que a mí no me gusta pues el Rare Pearls. El blanquito o sea como que lo siento demasiado floral. Siento que no sé como que el aroma no va conmigo. Si se lo he percibido a otras personas. Y me gusta como huele en otras personas. Pero en mí pues no me gusta ese perfume. Espero que este perfume pues si me guste. Y bueno pues ya lo tenemos por aquí chicas. Bueno chicas pues básicamente eso es todo mi pedido de Abón Campaña 2. Ahora pasemos a otra cosa. Y bueno chicas por aquí tengo esta bonita tianita. Que me regaló mi esposo como obsequio pues de Reyes Magos. Vean me cayeron los Reyes Magos. Y mi esposo pues me obsequió esta tianita. Vean que bonita está. Y bueno pues esta yo creo que la vamos a estar colocando. No sé por aquí. Por aquí por donde tengamos espacio aquí en el canal. Está muy bonita. Y bueno pues este fue un obsequio. Y bueno chicas de la Chula App. Por aquí tengo mi cajita. Estuve realizando mi compra de Chula App. Pues digamos que lo que fue fin de año chicas. Estuve realizando mi compra en Chula App. Porque la verdad es que hubo muy muy buenos precios. En toda la aplicación como siempre. Ya saben que hay muy buenos precios en la Chula App. Y lo que me estuve comprando pues fueron otros productos más de esta línea Elisa Beca. Este ya se los mostré en el unboxing pasado de Chula App. Que por aquí se los voy a dejar. Este es nuevo producto. Es un como gel peeling. Ya se los estaré mostrando más a detalle chicas. Es que vean. Es que la verdad me tardo un montón quitándole pues todo. Toda esta envoltura a esto. Y por aquí está este tónico. Que también se los mostré en un unboxing de la campaña pasada. Me encargué estos productos. Porque la verdad es que me gusta como limpian mi piel. Así que por eso pues me encargué. Pues esta línea de productos de Elisa Beca. Aparte de que son pues coreanos. La verdad es que me gustaron muchísimo. Y bueno ya de paso. Como estaban muy muy buenas las ofertas chicas. Pues me compré esta paleta de sombras. Que es la de Bella Forever. De esta marca Bella Forever. La verdad es que está muy muy bonita la paleta. Vean viene así. Viene así chicas. No le voy a levantar el. No trae espejo ni nada. Pero quiero que vean las tonalidades que tiene. O sea vean estas tonalidades. Wow chicas. Me encantaron. O sea vean la pigmentación que tiene. O sea no le estoy haciendo tan tan fuerte. Y quiero que vean la pigmentación que tiene. Si quieren reseña de esta paletita. Háganmelo saber por aquí en los comentarios. Más aparte chicas. Pues me estuvo llegando de regalo. Pues por realizar mi compra. Esta bonita paleta. De la marca Ocalan. Y bueno como pueden ver. Pues esta paleta. Si trae espejo. Y trae estas tonalidades. Pues muy bonitas. Inclusive pues vean. Pues son como que las tonalidades. Que van a estar de moda. Pues durante este 2022. Ya saben con el tono. Very pretty. Y pues con esta si. Prometo subirles un maquillaje. Chicas. Ya siento que estoy en dosa con ustedes. Y apenas vamos comenzando el año. Pero ya siento que les debo un montón de videos. La verdad es que no sé si me dé tiempo. Pues de hacer todo. Oriflame chicas. De la marca Oriflame chicas. Me estuve comprando. Lo que es este perfume. Love Potion Secret. De la marca pues Oriflame. Y ya les estaré haciendo una abriendo perfumes. Y también me estuve comprando esta cremita de durazno. Que me encanta chicas. Me encanta. Es mi favorita. Huele delicioso. La de Coco. La que estoy usando actualmente. Huele delicioso chicas. Pero esta. O sea. Es una delicia total. Esta cremita. Así que pues me la volví a encargar de esta. Yo creo que compraría mil. Mil cremitas de estas. Porque huelen delicioso chicas. Y bueno pues de Oriflame. Esta fue mi compra. Dirán que voy hablando muy rápido chicas. Pero es que la verdad no me quiero tardar tanto haciendo este videito. Porque pues tengo otras reseñitas pendientes. Y que creen. Pues de Mercado Libre. Mercado Libre chicas. Estuve comprándome un producto. Por cierto. De Mercado Libre. Yo por aquí abajito. Les voy a estar dejando un link. Por si es que tú todavía no utilizas Mercado Pago. Te voy a estar dejando un link. Para que te registres. Y pagando no sé. Tu recibo de luz. O cualquier este. Recibo. Cualquier cosa que pagues. Pues con Mercado Pago. Y que sea como que tu primera vez. Pagando con Mercado Pago. Vas a recibir 100 pesos. 100 pesos gratis. ¿Puedes creerlo? Entonces. Pues por aquí te voy a dejar mi link. De Mercado Pago. Y bueno chicas. De aquí de Mercado. Me estuve comprando un organizador. Que me gustó muchísimo. De aquí atrás también me lo compré. En Mercado Libre. Este organizador. Inclusive les grabé. Resenita. De este organizador chicas. Pero pues ya no la subí. Ya no la subí chicas. Porque quería dejarles el link. Donde lo compré chicas. Pero el vendedor. Pues pausó la venta. Del producto. Entonces dije. No pues ya. No sé. Si quieren. Igual les subo. Pues el videíto. Para que lo vean. Pues más detalladamente. Y bueno. Pues ahorita me compré. Otro organizador. Vean. Así es como viene. Es de estos organizadores. Giratorios. Y bueno. Si encuentro el link. De este organizador chicas. Se los voy a estar dejando. También por aquí. En la cajita. De la descripción. Ya saben. Que aquí en la cajita. De la descripción. Encuentran. Pues los links. De los productos. Que yo compro. También los links. De mis redes sociales. Para que vayan. Y me sigan. Por allá. En mi Instagram. En mi TikTok. Y pues. Por todos lados. Para que me sigan. Por allá. En mis redes sociales. Y vean. 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 Así es como viene. Me llegó. Muy. Muy bien. Viene. Pues. Protegido. Trae estos. Uniceles. Para que venga. No se rompa. Ni nada. Entonces. Bueno. Pues. Así es como viene. Chicas. Trae dos. Charolas. Y. Aquí adentro. Vienen. Pues. Las divisiones. Lo voy a armar. Para mostrárselos. Cómo se ve. Vean. También por aquí. Viene. Pues. El instructivo. De cómo se arma. Chicas. Pues. Ya está. Por aquí. Armado. Este bonito. Organizador. Vean. La verdad. Es que está muy bonito. Me gustó muchísimo. El precio. Siento que está. Bastante accesible. Si encuentro el link. Se los voy a estar dejando. Por aquí. En la cajita. De la descripción. Vean. La verdad. Es que me encantó. Me encantó. Toda la parte de aquí. Y. Así es como viene. Obviamente. Las divisiones. Pues. Ustedes. Se las van acomodando. Como. Como ustedes quieran. Como les comento. Es giratorio. Y. Bueno. Pues. Este. Organizador. Lo estaré. Ocupando. En mi tocador. Porque. Pues. Si. Ya se falta. Orden. Por allá. En mi tocador. Chicas. Y. Vean. Pues. Trae estas. Como liguitas. No las vayan a tirar. Ni nada. Esas son. Para ponérselas. En la parte de aquí. Digamos. En las. Divisiones. Para que se sujete. Y no se vaya a estar. Pues. Saliendo. Las divisiones. Y. Bueno. Chicas. Pues. Así es como se ve. Pues. Eso sería todo. Por el videito. De hoy. Muchísimas gracias. Por acompañarme. Por estar aquí. Y. Bueno. Pues. Ya les estaré subiendo. Reseñita. De los labiales. De la base de maquillaje. Del perfumito. Y de todo. Un poquito. Durante toda la semana. Ahora. Si prometo. Estarles. Subiendo. Pues. Por lo menos. Un videito. Diario. Ahí. Ustedes. Veanlo con calma. Cuando tengan tiempo. Y. Pues. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Bye. Bye.